Para que estar juntos los dos Si el amor que nos unió se perdió ya no es igual Para que estar juntos los dos Si el calor que nos fundió nuestro nido ya quemó Para que estar juntos los dos Si el jilguero que cantó se marchó no volverá Y que terrible soledad sé que no soportaré El vivir sin tu querer Pero que puedo hacer Si ya no me amas Preferible para que vivir juntos los dos Para que estar juntos los dos Si el amor que nos unió se perdió ya no es igual Para que estar juntos los dos Si el calor que nos fundió nuestro nido ya quemó Para que estar juntos los dos Si el jilguero que cantó se marchó no volverá Y que terrible soledad sé que no soportaré El vivir sin tu querer Pero que puedo hacer Si ya no me amas Si ya no me amas Preferible para que vivir juntos los dos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!